El despilfarro de recursos económicos durante las campañas electorales es un factor que puede enturbiar el desarrollo de las campañas y el mismo proceso electoral y la rumbo al 1 de julio, alertó Reporte Indigo. Yo creo que vamos a tener que meterle mucho análisis, mucha lupa a todo lo que son los dictadores y gobernadores que van a querer de buena manera influir en sus estados en darle el triunfo a uno u otro candidato. La solución atiene el IFE siempre y cuando haga una revisión exhaustiva de los dineros que cada candidato gasta, señaló. Haga su función de realmente revisar cuántos recursos gasta cada candidato. Otro factor que opaca el proceso electoral, afirmó, es la intromisión de personajes en el poder fines al crimen que desplazan a ciudadanos de buena fe. En inhibir, en impedir que gente buena llegue a las posiciones de poder. ¿Por qué? Porque la gente buena no quiere mezclarse en estar con líos oscuros. Exhortó a los partidos y candidatos a hacer campañas limpias para no decepcionar a los ciudadanos. Realmente dejemos manos fuera y que permitamos que la voluntad popular se exprese, porque si no permitimos y la gente se siente una vez más engañada, defraudada, ya no va a haber otra oportunidad. Ramón Alberto García afirmó, sin embargo, que debe confiarse en el órgano electoral. Con información de Ramsez II, Informa Cuasar TV. Ramón Alberto García afirmó, sin embargo, que debe confiarse en el órgano electoral.